A todos nos preocupa la corrupción, a todos nos indigna, al punto en que se ha convertido, según los ciudadanos, en uno de los principales problemas del país. La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático y funcionario público es cada vez más extendida. La corrupción drena las arcas del Estado y malgasta recursos que se pueden utilizar en brindar mejores servicios. Pero el costo de la corrupción no está únicamente en el dinero que se pierde cuando el alcalde reconstruye un sobrevalorado palacio municipal o en la contratación de asistentes fantasma en los despachos congresales. Son tres los mecanismos a través de los cuales la corrupción afecta la economía de un país. Uno, debilita el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos económicos. Dos, afecta la economía generando malas decisiones. Tres, crea más burocracia y perjudica el acceso a servicios de los más pobres. La economía de mercado se basa en el supuesto de que las empresas que ofrezcan un mejor servicio al menor costo serán premiadas con mayores ventas y mejores ingresos. Cuando los acuerdos dejan de depender de este mecanismo y más bien dependen de quién sea el amigo o pariente del alcalde de turno, la economía deja de funcionar y las empresas pierden el incentivo para competir. El Foro Económico Mundial estima que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer negocios y hasta en 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo. Cuando un alcalde corrupto acepta el trazo ineficiente de una carretera pero que le permite cobrar una comisión o contrata con una empresa constructora que usará materiales deficientes pero que le asegura una tajada del negocio, el verdadero costo de la corrupción no está en el monto que aparece en la cuenta del alcalde sino en los defectos de la carretera. Obras, compras o proyectos de varios millones de dólares muchas veces fallan o son deficientes porque fueron concebidos con otro objetivo. Este posiblemente sea el costo escondido más importante de la corrupción, las malas decisiones que genera por la búsqueda del incentivo ilegal. La corrupción no se halla únicamente en las grandes obras o negocios millonarios. El pequeño trámite, las licencias, los procesos engorrosos o redundantes son todos espacios para que algún funcionario público pueda aprovechar su posición. Según la Universidad del Pacífico, los pobres gastan una proporción mayor de sus ingresos en coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan escasos para ellos como la policía y salud. La corrupción no se trata sólo entonces del dinero robado, se trata de un problema que erosiona la economía y termina por perjudicar especialmente a los más pobres. Es tarea de todos enfrentar la corrupción, mantenerse vigilantes y, sobre todo, no contribuir a que ésta permanezca en el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!